Las skins Las guapas y bonitas skins La cosa que nos define como buen jugador de LOL O al menos eso creemos o creían la mayoría Una vez que han empezado a jugar al LOL No sé si os ha pasado que cuando hemos empezado a jugar Sea League of Legends o cualquier otro juego Y esta es una sensación que creo que no solamente en League of Legends Como digo, sino que puede ser en cualquier otro juego Siempre que alguien llevaba skins Te daba un poco de miedo, te daba respeto Te daba la sensación de Hostia, este tío tiene skins Este tío es bueno, este tío le ha dedicado sus horas Y esto es básicamente lo que transmite las skins, ¿no? Pero esto con el paso del tiempo pues ha ido variando de significado Y aparte de que iban regalando skins De nos la hemos podido conseguir de alguna forma, de algún evento Pues al fin y al cabo tener una skin Es significado de he llegado a un sitio antes que otro He conseguido esto antes que ese tío O he conseguido algo que hay gente que no tiene Y al final una skin te hace sentir especial Te hace sentir que tienes el control de ese personaje Que tú eres bueno Y encima te da una confianza muy grande a la hora de enfrentarte con alguien No es lo mismo enfrentarte aún sin skin que aún con skin Al igual que en Fortnite, al igual que en League of Legends Al igual que en cualquier juego No es lo mismo enfrentarte a uno que tiene una skin Que no a uno que sí que tiene ¿Sabes? O sea, entendéis lo que significa tener una skin El poder, la presión Lo que es el significado Para nosotros los jugadores El sentimiento de Vamos que se me da bien este personaje Tengo una skin Y gracias a eso pues me siento mejor Me veo mejor Y puedo hacer mejores partidas Pues básicamente esto es el significado del vídeo El cómo conseguir básicamente estas skins Todas las maneras, todos los métodos Cómo podemos llegar a conseguir nuestro objetivo Que es tener skins de manera gratuita Que no tengas que pagar Porque evidentemente una skin es de pago Ahí viene la limitación De que hay gente que puede Hay gente que no Hay gente que intenta conseguirlos Pero al final no llega Pues chicos, bienvenidísimos Y en este vídeo eso lo vamos a solventar Así que bienvenidísimos Y si buscas una skin para Wild Rift totalmente gratis Aquí tienes todos los métodos Que vamos a usar para conseguir una skin O las maneras que hay para conseguir skins gratuitas Dicho esto, bienvenidísimos Yo soy Nico y vamos a ello Pues muy buenas invocador Yo soy Nico Como digo y hoy vamos a repasar Todas las maneras Todas las posibilidades Todos los métodos que existen actualmente Para conseguir skins gratuitas en Wild Rift Así que bienvenidísimo Y si eres de Latinoamérica Este vídeo te va a molar muchísimo Y aprovecha lo que va a venir en breves Si eres de Europa Pues tendremos aquí los métodos más básicos Pero la ventaja que te va a tener Latinoamérica Ahora cuando salga será muy grande Ya lo veremos Dicho esto, bienvenidísimo Y vamos a ello Y justamente hablando del tema de las skins Me viene perfecto para comentaros Que estamos haciendo un sorteo de una skin El campeón que quieras de Wild Rift Y lo estamos haciendo por vía Twitter Que tenéis aquí el link en la descripción Y los únicos requisitos son estos que veis aquí en pantalla Que son básicamente seguirme en Twitter Seguirme en Youtube en Twitch Y básicamente comentar en Twitter Que participó y ya está O sea, simplemente haciendo esto Participáis en un sorteaco aquí de Orbes Para poderos pillar la skin que queráis El campeón que queráis Y esto Así que esta para mí es la primera manera Ahora vamos con las oficiales del juego Pues vale chicos Ya estamos aquí en game Ya vamos a explicar todas las maneras que hay Para conseguir skins ¿Vale? De manera gratuita Menos la primera Que la más evidente Pues evidentemente es pagando ¿No? Vamos aquí y pues pagamos Pero esto no nos interesa Lo que nos interesa es que Nos las den gratis Vale, entonces Luego si no es pagando Es que alguien nos las regale O que alguien está haciendo un sorteo Y os las regale ¿Eh? 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 Entonces Si no tenemos ninguna de estas opciones Que si que tenéis una Pues se consigue mediante eventos ¿Vale? La principal manera son los eventos Todo lo que hagáis aquí en Wild Rift Para conseguir skins O que os las den Esa base de eventos ¿Vale? Entonces Los eventos Aparte la primera opción Que por ejemplo Los eventos que hay Que te pueden dar Tanto como algún aspecto Como algún campeón Como alguna skin También pues Esto se consigue a base de eventos Como digo Pues ahora tenemos el camino de la extensión Y pues desbloquearíamos Este icono Más el campeón Más tal lo que elijamos Aparte de las misiones Que justamente La misión de los eventos Nos dan una cosita Para conseguir skins Realmente gratuita ¿Vale? Que es el tema De estas moneditas ¿Veis? Por ejemplo Que sale aquí Purga a los impios ¿Vale? Que sale 400 motos azules Que nos dan Y a la derecha Nos salen 50 monedas De poro ¿Vale? Entonces ¿Qué diréis? ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Esa es esa mierda de la tienda? Pues no Atención Nosotros ahora mismo Vamos aquí a la caja fuerte Tenemos Yo ahora mismo Tengo 180 monedas De poro ¿Vale? Que yo le doy aquí A intercambiar Y nos tepea directamente A la tienda Al apartado tienda de poro Entonces diréis Ah bueno Pero es que la tienda de poro Aquí solamente hay gestos Hay iconos Esto es una caca No sé qué Pues justamente Cuando conseguimos Las misiones Cuando conseguimos La recompensa de misiones Que nos dan Las monedas de poro Podemos abrir Este cofre de poro De aquí Que este cofre Si lo que interesa Es esto que tenemos Aquí arriba Cuando abrimos un cofre Tenemos una posibilidad De que nos den Energía poro ¿Vale? Que veo Que veis que ahora tengo yo 2400 de 5000 Pues vale ¿Qué pasa cuando llegas A 5000 de estas cosas? Que se consiguen Haciendo misiones Pues dice La energía poro Se obtiene principalmente Gastando monedas de poro Y de esa energía adicional Que te dan Al abrir los cofres Pues podemos conseguir Atención lo que dice No se ve Pero os lo pongo rápidamente Dice Contiene los cofres de poro Cada vez que se llene El medidor de energía De poro Podrá reclamar Un aspecto aleatorio Como recompensa O sea Esta es una manera De conseguir Skins totalmente gratuita Y no solamente Skins normales Sino que Épica Legendaria O sea De las raras O sea Aquí te puede tocar Cualquier tipo de skin Del juego ¿Vale? Que no sea digamos De formato de evento Como tal ¿Vale? Entonces Otra manera Que digo Esta es la principal Así que gratis Luego esta es La otra que hay Es el tema de eventos Como he dicho Pues depende del evento Que te toque Pues te pueden regalar Una skin Un campeón Que es lo normal Pero Y aquí viene una cosita Que los de latinoamérica Vais a flipar Cuando tocó en Europa Esto ya se hizo ¿Vale? Y esta es una manera Que tenéis que apuntaros Perfectamente Ahora mismo ¿Vale? Entonces Ahora que va a salir Wild Rift En latinoamérica Atención Tendréis los eventos Que no han habido En Europa O sea Que tenéis los eventos Que no habéis conseguido ¿Vale? El rollo navidad Como el tema De camp- Como el tema De recorrido De LOL Y atención Que justamente Voy a poner clips Ahora de mi vídeo Antiguo Que tengo en Europa Que cuando te instalas Wild Rift Por primera vez Si tú ya has tocado Digamos League of Legends PC Atención PC Tú cuando llegas Aquí a Wild Rift Te sale Depende Lo que has jugado Al LOL PC Te sale El evento Este de recorrido De League of Legends Vale Ya dirías Bueno ¿Y este evento Que es tal? Pues este evento Es Primero Si ya has jugado A League of Legends PC Te permiten Conseguir El doble De recompensas Que salen aquí Y veis Las recompensas Que son Cada apartado De estos Que estáis viendo En pantalla El 1 El 2 El 3 El 4 El 5 Que sale El Jin Aquí a la izquierda Todo esto Son recompensas De aspecto Todo esto Que hay aquí Son tanto Aspectos Como campeones Como aspecto Aleatorio Como aspecto A elegir Sea épico O raro Todo esto Es totalmente Gratis Y esto Se consigue Con los eventos De recorrido De Wild Rift O sea Si no has tocado Wild Rift Aún Y eres jugador De LoL PC Si abres Wild Rift Y estás en el evento De recompensas Digamos O sea De recorrido De League of Legends Vas a tener Vas a tener Básicamente 4 o 5 Skins Tanto épicas Como legendarias Como normales Totalmente Gratuitas Vale Y chicos Como conseguimos esto Si no habéis tocado League of Legends PC Pues rápidamente Os tenéis que hacer Una cuenta De Riot Games Vais al buscador Ponéis Riot Games League of Legends Os hacéis Una cuenta De Riot Y jugáis Pues una partida Dos con Al menos Es hasta nivel 10 Vale Para que tengan Esas recompensas Entonces cuando salga Wild Rift En Latam Que va a salir Justamente A finales de marzo El día 29 Exactamente Tú con esa cuenta Que has iniciado Sesión en League of Legends Que has subido Hasta nivel 10 Tú entras A Wild Rift Con la cuenta De Riot Y automáticamente Te va a salir El evento De lo que es El tema De recorrido De League of Legends Y te van a tocar Automáticamente Tanto eventos Tanto skins legendarias Como skins raras Como campeones A elegir Todo esto Gracias a ver Probado ya League of Legends En PC Así que no tardes Y prueba esto Rápidamente Porque no te vas A arrepentir De nada Entonces Para los de Latinoamérica El resumen Es que si no has jugado A Wild Rift Ni a LoL PC Antes de que salga El día 29 Tienes que instalártelo En PC Con una cuenta De Riot Y esa cuenta La subes Hasta nivel 10 En LoL PC Una vez que hayas Hecho esto Tú vas a grieta A grieta O sea Tú vas al Wild Rift Cuando salga Y automáticamente Te saldrá el evento De grieta a grieta Que es el que estáis viendo En pantalla Que me dan Orbes Y demás Habéis visto que Todos estos orbes Puedo elegir skin Tanto como campeón Que quiera Y estas son recompensas Justamente como digo De haber jugado A LoL PC Así que no tardes Y métete ya Al LoL A subir de nivel A saco Y si no te quieres Quedar al nivel 10 Ves subiendo aún más Que cuanto más subas De nivel Más recompensas Te darán ¿Entendéis? Pues chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Un montón Y de verdad Muchísimas Muchísimas gracias Por llegar A casi a los mil Suscriptores Estamos a punto De llegar Y pero chicos No te vayas aún Que aquí no acaba la cosa Si te ha gustado Dale un pedazo Like Suscríbete Y si buscas Tanto pre-made Como equipo Como equipo competitivo Como buscas organizar torneos Como si buscas gente Para jugar Como si quieres buscar gente De oro si eres oro Si platino si eres platino Esmeralda De donde sea Tanto de Latinoamérica Como de España Tienes aquí abajo El link de Discord De la mayor comunidad De Wild Rift Así que si te quieres unir Te invito a que te unas A que juegues con nosotros Organizamos tanto torneos Como ARAMS Como cualquier cosa Que relacione A toda la comunidad De Wild Rift Española Hispanohablante Tanto como digo De Latinoamérica De España Tienes el link de Discord Aquí abajo Por si te quieres unir Totalmente gratis Así que dicho esto Ahora si si te ha gustado Suscríbete Deja un pedazo de like Y te recuerdo que tienes aquí Tanto mis redes Como Twitch Como todo Así que un saludo Y nos vemos En el de Teleinvocador Adiós chicos